Música Ok, muy buenas noches, primero que nada quiero agradecer a la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma Música a Gran Jueves al Baile de la IELN a la Dirección y la Extensant de la Cultura también a la maestra Chivita Rendón al maestro Octavio Morales y a Germán Olina profesional y queremos dar a todo el mundo adelante por favor Música Música Una bella va a durar, la galería del barrio en una plaza, en su calvonar Bailando y con la mejor actitud, estuvieron presentes nuestros invitados Este jueves 24 de noviembre, el programa denominado Jueves de Bailes del Ayer De la Universidad Autónoma de Sinaloa, nuestra máxima casa de estudios Los anfitriones en esta ocasión fueron los integrantes del grupo norteño Joaquín Millán y sus aguerridos Quienes pusieron su sonido e inyectaron su carisma norteño muy peculiar Haciendo vibrar a más de una persona con el encanto y profesionalismo que los distingue Presentamos a ustedes un poco de lo mucho que se vivió Otro jueves de Bailes del Ayer, donde la universidad sigue fomentando el amor por los recuerdos ¡Vamos a velar, parientes! ¡Vamos a velar, parientes! ¡Vamos a velar, parientes! ¡Un saludo! ¡Vamos a velar, parientes! ¡Vamos a velar, parientes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mamá, por Dios!